Yo no sé lo que me pasa cuando tú estás a mi lado Se transforman mis sentidos, me da free, me siento extraño Me fascina tu figura, al grado que me ataranto Y aunque eso me desespera, me gusta estarte mirando Al tocarte yo me sirvo, de los pies a la cabeza Y por más que me controlo, la maceta me da vueltas Idiotizado por ti, quedaste grabada en mí Me atrapó tu mirada, tu cuerpo, tus labios Y el pelo en tu espalda Idiotizado por ti, hiciste un zombi de mí Me atrapaste al momento, ya habitas mi mente En cada recuerdo, idiotizado por ti Si estuvieras tú conmigo, de caricias te llenara Y entre palabras de amor, muchas cositas pasaran Tus manos entre mis manos, con fuerzas enlazarían Y el calor de nuestros cuerpos, hasta el hierro fundirían De que me gustas, me gustas, y por siempre me has gustado La pasión que tú me causas, hasta el hambre me ha quitado Idiotizado por ti, quedaste grabada en mí Me atrapó tu mirada, tu cuerpo, tus labios Y el pelo en tu espalda Idiotizado por ti, hiciste un zombi de mí Me atrapaste al momento, ya habitas mi mente En cada recuerdo, idiotizado por ti Música Música Música